¡Ah, chicos! Quería hablar de unas cuantas cositas, pero son un poco serias y mejor hablamos de eso después de los juegos del Cala Punch. Así que quería hablarles y agradecerles acerca por esto a lo de este canal. Si vieron mi último video, que fue hace tres días, habrán... hay una parte en la que... hay una parte en la que digo que ojalá lleguemos al canal del de 100.000... Hice un canal, este canal, ¿no? Dije que ojalá llegáramos a los 100.000 suscriptores para ver si nos daban la placa. Casi llega al millón de suscriptores. Güey, yo... yo creí, o sea, sí pensé que íbamos a llegar a los 100.000, pero como en una semana. Es muy normal que la gente en el contenido lo vea, pero no necesariamente participe haciendo las cosas que la gente le diga. Pero ustedes, ustedes no son esa gente. Ustedes son mejores, todavía son... No, se pasaron de lanza. ¡Ya se ha conectado! ¡Chicos! Para los que me siguen diciendo, falta una persona nada más. Se pasaron de lanza, güey. El güey tiene 2.6 millones de visitas, es una mierda yo comiendo plátano. Muchísimas gracias, chicos. Son los mejores. Acaba de subir a 1.000. Acaba de subir 1.000 suscriptores ahorita. Wow, chicos, ¿en serio? Ay, Dios. Muchas gracias, chicos, ¿en serio? No voy a apurar el video, güey. Me voy a apurar el copyright. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay